Ay, ¿como crees? De 10 más, no voy a subir más a ti Voy a subir más El show ha comenzado, todos atentos De bailar y cantar, ha llegado el momento Ya todo está listo, tú lo vas a ver Magia, globos, música, alegría Toros, juntos celebramos este día Juegos, premios, mucha diversión Es lo que tenemos con Zabalito y su show Zabalito bebé Hola Zabalito amigos, bienvenidos a un video más A un capítulo de, pues este video del Zabalivlog Fíjense que, adivinen que, estamos grabando un capítulo Bueno, uno no, estamos grabando varios capítulos con nuestros amigos Los Amigatos Hoy nos están acompañando nuestros amigos Los Amigatos Que, pues están pasando de lo mejor con nosotros Y nos gusta mucho grabar con ellos Porque son unos chicos con mucho talento ¡Romeo! ¡Hora los pegas más guapos! ¡Eh, yo soy talento! Que siempre llego tarde ¡No, no! Oye, 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 y él se llama, ¿cómo te llamas tú? Yo sé manchas para todos los cracks que me están viendo ¡Ah! Tanto gato aquí ¿Eh? ¿Por qué traes tanto gato? Pues es que, porque vienen a grabar con nosotros los capítulos de Zabalito TV Pues porque todos los niños ya estaban diciendo que si teníamos invitados Y pues ahí están los amigos de Amigatos Oigan, si quieren que vengan más seguido con nosotros, avísenos Bien, 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 ¿ustedes cómo están ahí en su casita? Les mandamos un saludo, yo soy Romeo de Amigatos Kids Y pónganse al pendiente de las historias de aquí de Zabalito Para que nos vean, porque tenemos muchas, muchas historias Denle like y suscríbanse ¡Ah! Cuídate lo que viste hasta el canal de Zabalito Sí, yo ya, de mis tres celulares que tengo De los tres De los tres los veo, porque me gusta ponerlos al mismo tiempo ¿Y por qué mismo? Porque me gusta ver mucho Zabalito TV, por eso vengo con ellos Oye, pero ellos también tienen historias muy padres Ellos también tienen historias muy padres en su canal de Amigatos Miao Oye, yo no me conocí a quién es el... ¡Ay, pues yo soy Ronroneo! Y yo soy el más TikToker ¡Ah! ¿A poco tienes TikTok? Tengo TikToker Ey, yo también tengo TikToks Vamos a grabar unos TikToks ahorita para que lo chequen Corran a ver sus TikToks Y los de nosotros ¿Cuál es su TikTok? El que tengo aquí, mira ¡No! ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, es Ronroneo John bajo 07 El mío es Manchas John bajo el gato Ahí en TikToks Igual nos pueden seguir como Amigatos Kids O sea, también tienen TikTok ahí en Amigatos Kids ¿Y tú Johnny Pop? Yo sí tengo TikToks No, ¿que tú cómo estás? Ah, bien, bien Estoy como soy Johnny Pop Así nada más, todo pegadito Yo soy Johnny Pop Y pues ahorita vamos a hacer TikToks con los Amigatos Ya no saben ni cómo presumir la nueva cámara Está bien padre Porque no queremos que pongan que enseñemos la nueva cámara No queremos que en los comentarios pongan A ver tu nueva cámara bien alta A ver la nueva cámara ¿Puedo hacer más grande, Anipo? Que no es cierto En serio, en serio, mira A ver Que por ese bastón de hockey Esos ¡Eh! ¡Oh! 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 No, pero mejor de arriba para no vernos gordos Así es Así es Ahí está Así flequitos Recuerda un video que están brincando ¿Eh? ¿Qué están qué? Que están brincando ¡Esto se va a descontrolar! ¡Eh! Está chido Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene habilidad para subirse a ese árbol? ¡El gato! ¡El, el, el, el! ¡El gato! ¡Es bien ágil tu hoyo! ¡Eh! ¡Me sorprendes cada vez más! ¿Qué tú vas? Bueno, yo creo que me acompañe Porque me voy a subir a este árbol Que está bien alto, miren Está bien grandote ¿Qué eres? ¡Puera, cuera, cuera! Pero manches, ayúdame Porque no voy a poder Sí Mira, pero Oigan, hay que decirle si quiero ¡Ay, cuida ese! 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 ¡Se está cayendo, chavalito! ¡Toto! Pero, pues, se lo jugó por la mano ¿Qué es eso? Por la mano ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! El es el koala egipcio Fíjense la cara de preocupación que tiene Es una especie de búdica Es como de que ese amigo te maldeca ¡Ajá! ¡Ay, cuida ese! ¡Eh, cuida ese! ¡Ajá! Bueno, agarra la cámara para que la tome ¿Qué ves? ¡Sí! ¡Ay! ¡Aquí se ven todos! ¡Aquí se ven nosotros! ¡Acá! ¡Acá va! ¡Ajá! 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 ¡Así! ¡Sí se ven ahí! ¡Ajá! 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 Cuidado, cuidado ¡Ajá! 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 ¡Ira! 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 ¡Estamos bien altos! ¡Ajá! ¡Tú estás alto! ¡Nosotros estamos chaparros! ¡Ah! ¡Digan adiós! ¡Puede para acá porque ni salimos! ¡Sí, yo sí los veo! ¡Mira! ¡No se te vaya a caer la cámara! ¡Ey! ¡Ey! Espérate, pero ¡eh! ¡Ten cuidado! ¡Ey! ¡Ronroneo! ¡Ey! ¡Ten cuidado! ¡No se te vaya a caer la cámara! ¡Ay! ¡Como crees! ¡Es más! Me voy a subir más, espérate ¡Voy a subir más! ¡No! ¡Ay! ¡Como crees! ¡Voy a subir más! ¡Voy a subir más! ¡Voy a subir más! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No, carnal! ¡Está bien! ¡No les pasó nada! ¡No! ¡No! ¡La cámara! ¡Pues nada más se quebró la pantalla! ¡No! ¡No! ¡Ahí lo pueden buscar ahí arriba! ¡Ey! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ya quebraste la pantalla! ¡No! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Cuidado niño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Muy importante a los abalos amigos! ¡Que no se ven a subir a los árboles! ¡No! ¡Yo una vez me subí un árbol cuando estaba chiquito y sí me rompí la mano! ¡Ay cuidado eh! ¡Y duele bien feo! ¡Por eso les digo que tengan cuidado! Porque luego los niños lo van a querer hacer como tú! ¡No! ¡No lo hagan! ¡A ustedes que lo suban! ¡No! 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 ¡No tampoco! ¡Ya no! ¡Por eso se llaman los amigatos! ¡Andamos de placa en placa! ¡De placa en placa y así! ¡Y ustedes por eso saben subirse a los árboles! ¡Y nos subimos a las casas y quitamos las cosas que tienen en el techo! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso es robar! ¡Ah no! ¡Pero así todos los niños es bien importante que todo lo que ven aquí pues no lo intenten ya sea en su casa ni en la escuela ni nada de eso! ¡No! ¡Háganla en la calle ahí les puede salir! ¡No! 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 Ellos nos están acompañando hoy grabando para Zabalito TV y tenemos unos capítulos bien padres y si les gustan los amigatos y quieren que los sigamos invitando escriben en la cajita de comentarios ¿verdad? ¡Ahí abajito nada más le ponen queremos ver a los amigatos nuevamente! ¡Y si nos quieren seguir bien fácil! ¡Nos vamos a ir de aquí todo derecho ahorita! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Ah! en Amigatos, mío. Pero si ganas Zabalito TV también. ¡Eh! Denle Like, suscríbanse y la campanita para que lleguen. Ahorita estamos en el Zabaliblog y estamos en Facebook. ¡¡Ah! Estamos en el Facebook! ¿Estamos en el Facebook? ¡Ahh! ¡Yo estoy en el Muro y era allá! ¡Ah! ¡Aven una foto! ¿Cómo sería la foto? Una foto primero díganme ustedes. ¡Yo, de perfil! ¿De perfil? ¡Ah una foto de perfil! ¡Oh no! ¡Para perfil! ¡Para Facebook! ¡Para así! así de guapos guapos una foto de guapos muy bien una foto más coltería una cara chusca pero a ver a que también empezamos yo digo que hagan una foto una de gato una de gato una de gato una de gato así una dos tres el gato de la comida china una foto de rancho de rancho el rancho es abuelito abuelito soy mamá coco gracias por ver este vídeo gracias a los amigatos por acompañarnos yonipop romeo ronroneo y manchas gracias de los amigatos no se pierdan más vídeos y no se vayan porque seguimos más aquí en sabalito tv adiós amigo síguenos en tiktok ahí encontrarás vídeos de baile reto risa y mucha diversión suscríbete y suscríbete suscríbete y dale like activa la campanita activa la campanita y te divertirás y 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